¿Cómo empezar un negocio de ropa? Pasos detallados para triunfar en la industria. En un mundo en constante evolución, el negocio de la moda sigue siendo una industria vibrante y lucrativa. Si alguna vez has soñado con lanzar tu propia línea de ropa o boutique, estás en el lugar indicado. Este video te guiará a través de los pasos esenciales para iniciar tu negocio de ropa con éxito. Desde la conceptualización hasta la comercialización, aprenderás a navegar por los desafíos y a capitalizar las oportunidades en esta emocionante industria. Empecemos. Antes que nada, te invito a suscribirte, darnos un like, hacer algún comentario y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Investigación y planificación. Identifica tu nicho y público objetivo. Antes de sumergirte en el mundo de la moda, es crucial definir tu enfoque. ¿Quieres crear ropa deportiva, ropa de moda sostenible o ropa para ocasiones especiales? Conoce a quién te diriges, adolescentes, profesionales jóvenes o adultos mayores. Comprender tu nicho te permitirá crear una propuesta única y atractiva. Análisis de competencia y tendencias. Investiga a tus competidores para identificar oportunidades no exploradas. Examina las tendencias actuales y futuras en la moda para mantenerte relevante y a la vanguardia de la industria. Desarrollo de producto. Diseño y creación de prototipos. Trabaja en tus diseños o colabora con diseñadores para crear prototipos de tus prendas. Asegúrate de que los diseños sean originales y reflejen la identidad de tu marca. Selección de materiales y fabricantes. Elige materiales de alta calidad que sean coherentes con tus diseños y valores de marca. Investiga y selecciona fabricantes confiables que puedan producir tus prendas a gran escala. Pruebas y ajustes. Antes de lanzar una línea completa, realiza pruebas con muestras pequeñas. Obtén comentarios y haz los ajustes necesarios para garantizar la calidad y comodidad de tus productos. Establecimiento del negocio. Registro legal y finanzas. Elige la estructura legal de tu negocio y registralo según las leyes locales. Establece una cuenta bancaria comercial y organiza tus finanzas, incluidos los costos de producción, gastos operativos y precios de venta. Creación de marca y logo. Diseña un nombre y logotipo distintivos que representen la esencia de tu marca. Tu identidad visual debe ser coherente en todos los aspectos, desde las etiquetas de tus prendas hasta el diseño de tu sitio web. Promoción y marketing. Desarrollo de presencia en línea. En la era digital, es esencial tener una presencia en línea sólida. Crea un sitio web atractivo y fácil de navegar donde los clientes puedan explorar y comprar tus productos. Aprovecha las redes sociales para construir una comunidad en torno a tu marca. Estrategia de marketing digital. Utiliza el marketing en redes sociales, el marketing de influencers y el SEO para aumentar la visibilidad de tu marca en línea. Crea contenido relevante y valioso que atraiga a tu público objetivo. Participación en eventos y colaboraciones. Participa en ferias de moda, mercados locales y colaboraciones con otras marcas para expandir tu red y aumentar la visibilidad de tu negocio. Gestión y crecimiento. Gestión de inventario y logística. Establece un sistema eficiente para administrar tu inventario y gestionar las entregas a tiempo. La satisfacción del cliente depende de una logística impecable. Atención al cliente de calidad. Ofrece un servicio al cliente excepcional. Responde rápidamente a las consultas y resuelve los problemas de manera profesional y amigable. Evolución y adaptación. La industria de la moda evoluciona constantemente. Mantente informado sobre las últimas tendencias y cambia tu enfoque según las necesidades cambiantes de tus clientes. No olvides suscribirte, darnos un like, hacer algún comentario y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. En conclusión. Iniciar un negocio de ropa puede ser desafiante, pero también es emocionante y gratificante. A través de una investigación minuciosa, planificación estratégica y ejecución dedicada, puedes crear una marca de moda exitosa que atraiga a tus clientes y se destaque en el mercado. Mantén tu pasión por la moda, mantente flexible y comprometido con la calidad y la autenticidad y estarás en el camino correcto para alcanzar el éxito en la industria de la moda. Adelante y construye tu sueño. Hasta un próximo video.